Como digo, hemos tenido que repensar un poquito cómo hacer este cambio a nivel de intervención. Creo que es un reto a futuro también. No creo que hayamos encontrado una manera milagrosa, pero sí que compartir un poquito cuáles han sido las estrategias que hemos hecho desde Caritas. En primer lugar, ya se hace, pero trabajar muchísimo desde la coordinación con todos los recursos. Os pongo un ejemplo. Un niño, por ejemplo, del refuerzo educativo. Como antes venía el refuerzo educativo, estábamos ese rato, etcétera, ya habíamos creado un vínculo, ese educador, ese profesional, ya estaba generando un vínculo con ese chico o chica y de golpe tenemos que hacer videoconferencias. Y esto nos aporta una información extra porque estamos viendo su domicilio. Lo que por un lado puede decir, ostras, qué frialdad, el poder, tal, nos han abierto las puertas de su casa de golpe. Y eso nos ha dado otras posibilidades y otras maneras de poder ver. Podemos ver cómo se sitúa dentro del domicilio, cómo se relaciona con las demás personas que está conviviendo. Y esto nos ha ido dando otras maneras de poder ver a ese niño o a esa familia. Y, por lo tanto, poder detectar posibles situaciones de violencia. Como os decía, la importancia también de esa coordinación, pero a la vez mirando el rabillo del ojo de no basarnos en el traspaso de información. Porque al final es súper importante todo el tema de derechos a la infancia y a las familias. Pero sí que en situaciones que se han podido detectar, ponerlas en conocimiento de los organismos. Poder hacer realizar un informe e informar de la situación que estamos pudiendo visibilizar. Por lo tanto, lo que en un principio podría ser algo como, ostras, han dejado de venir del centro, ya no los vemos, bueno, ha sido una manera también de poder entrar en los domicilios. Para poder realizar esto, pensar que las personas que atendemos desde Caritas son personas con muy poca capacidad económica. Es decir, cuando hablamos de videoconferencias o tal, tienen que tener datos para poderse conectar. Entonces, claro, son situaciones ya de muchísima precariedad donde les ha afectado de una manera muy fuerte toda la situación o toda la crisis que se ha desarrollado a través del COVID. ¿Qué hemos hecho? Entonces, hemos creado, por ejemplo, equipos, tanto de voluntarios como de personas asaladas dentro de la institución, que les hemos formado y les hemos hecho, por ejemplo, hacer llamadas de acompañamiento. Y digo llamadas porque no siempre podíamos hacer esas videollamadas, como os he comentado. En los casos donde esos profesionales ya tenían un vínculo, pues la importancia de continuar ese vínculo, de mantenerlo y para poder, con el doble objetivo, tanto de dar continuidad a la intervención que estuviéramos haciendo, del tipo que sea, como comenzar o ver posibles situaciones que hubieran en el domicilio o situaciones de otro tipo que pudiéramos ayudar a paliar. Se generó otro grupo de trabajo donde lo que hacíamos era ese espacio donde familias que nos llamaban para solicitar ayuda, que al final, pues bueno, podíamos ayudar o no podríamos ayudarles, pero sí que podíamos garantizarles que estábamos allí. Entonces, aquí es donde, a través de una línea de teléfono que abrimos de lunes a domingo, nos solicitaron, no tenemos aún datos, pero podremos hablar aproximadamente de unas 50 situaciones que se pudieron, que a través de la línea nos pudieron verbalizar algún tipo de situación de violencia que habían sufrido.